Hola chicos, hola familia, hola amigos. Bueno, para hoy tenemos el estudio completo de una función haciendo uso de las aplicaciones de la derivada. Comencemos. Escuchame, esto es fácil. Yo elegí un ejemplo cualquiera, vos te vas a topar con otros ejemplos. Si no te sale algo, te vas al Facebook MFQ Ricardo y me dejas tus dudas, tus comentarios. Fijate, vos seguí los pasos y tratá de hacerlo conmigo. En primer lugar, vamos a calcular los ceros o raíces, las raíces, también llamadas ceros. Bien, los valores de X que anulan a la función, o sea, la intersección de la gráfica de la función con el eje de las X. Para eso, ¿qué haces? Tomas la función, un cuarto X a la cuarta, menos 2X a la 2, más 4 y la igualás a 0. Bueno, a ver, estrategias. Mirá, si te das cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto, va bárbaro. Si no te das cuenta, bueno, vamos por la resolvente, pero fijate que tenés X a la cuarta y X al cuadrado. Esto, presta atención, si vos tenés que calcular raíces con X a la cuarta y X al cuadrado, lo que podés hacer es tomar un parámetro, llamémoslo Z, que sea X cuadrado. O sea, acá me quedó un cuarto, un cuarto, Z al cuadrado, claro, X cuadrado al cuadrado es X cuadrado, a la cuarta, menos 2X cuadrado, que sería Z, más 4 igual a 0. Entonces, ahora vamos a hacerle la resolvente. Hace falta que te recuerde la fórmula, la pongo acá, menos b, más menos raíz cuadrada, de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. A ver, a vale un cuarto, b vale menos 2, c vale 4. Así que hagámoslo. El opuesto de b, menos b, sería 2, más menos raíz cuadrada. ¿Qué vendría acá? b al cuadrado que es 4, ¿verdad? 4, menos 4 por a. 4 por a te da 1, ¿verdad? 4 por 1 cuarto da 1. Menos 4, por 1 cuarto que da 1, por 4 que da di... 4 por 1 da 4, ¿no? Ah, acá. A ver si se viene. 1 cuarto, menos 4, por 1 cuarto da menos 1. Por 4, menos 4. Ah, qué susto, pensé que lo había hecho mal. Bueno, 2 por a, va abajo, 2 por 1 cuarto, ¿cuánto te da esto? Bueno, te da 2 más menos 0, dividido 2 por 1 cuarto es 1 medio. Fijate esto. Si vos haces 2 más 0 te da 2, dividido 1 medio te da 4. Si vos haces 2 menos 0 también te da 2, dividido 1 medio también te da 4. Quiere decir que de aquí sacamos los dos raíces de la expresión. Una da, te vuelvo a ver 4, había dicho, ¿no? Y la otra también da 4, o sea, es una raíz doble, ¿eh? Bien, claro, como esta función está la cuarta, ¿eh? Si va a tener raíces reales tiene o 2 o 4. Bueno, en este caso va a tener 4, evidentemente. Bien. Vamos a la primera solución. Fijate. Z, ¿quién es? X cuadrado, ¿verdad? X cuadrado es 4. Bien. Quiere decir que la raíz, el cuadrado pasa como raíz te queda módulo, o si no, pensalo. ¿Quién al cuadrado da 4? 2 y menos 2. La otra es que pases el cuadrado como raíz, te queda módulo de X igual a raíz de 4 que es 2, y el módulo de X igual a 2 te da que X vale 2 o menos 2. Bien. Con lo cual, primer valor de X, 2. Segundo valor de X, menos 2. Bueno, a ver. Para el segundo valor de Z, que también es 4, porque dicen que más sumar 0, restar 0, no te cambia nada. Bien. O sea que X cuadrado es 4. Y estamos de nuevo en la misma, chicos. Tercer valor de X y cuarto valor de X, ¿qué va a ser? 2 y menos 2. Bien. Ahí hemos ya hallado las cuatro raíces reales que tiene nuestra función. El número 2, que es raíz dos veces, es una raíz doble. Y el número menos 2, que también es raíz doble. Te recuerdo que cuando vos tenés una raíz doble, la función va a rebotar en el eje de las X. Acordate, cuando la raíz es doble, la función rebota en el eje X. También cuando aparece la raíz cuatro veces, seis veces. O sea, cuando la raíz tiene multiplicidad par, que aparece dos veces, cuatro veces, seis veces, ocho veces, la función rebota en el eje. Bien. Ya tenemos nuestras raíces, las vamos a anotar acá. A ver si nos deja la pizarra. Anotar nuestro conjunto de ceros, ¿qué sería? Sencillamente. Menos 2 y 2, pero son dobles ambas, ¿eh? Ambas son raíces dobles. Te va a rebotar en el eje de las X. Bien. Ya tenemos los ceros raíces, vamos por más, ¿eh? Vamos a ver los puntos críticos, posibles máximos o mínimos que tenga la función. Busquémoslos a ver qué onda, ¿eh? Bien. ¿Cómo valoramos los puntos críticos? Bien. Tomamos la primera derivada y la igualamos a cero, ¿eh? Tomás la primera derivada, a ver si nos sale, primera derivada. Tengo que derivar un cuarto de X a la cuarta, sería un cuarto por 4X al cubo, ¿verdad? Menos la derivada de 2X al cuadrado, sería 2 por 2X. Bien. Pasémoslo en limpio. 4 con 4 se simplifica, queda X al cubo. Bien. Menos 4X. Esta es la primera derivada. Ahora, la condición de punto crítico es que la primera derivada sea igual a cero, ¿eh? Esos son los valores de X que hacen que la pendiente de la recta tangente sea horizontal, con lo cual obtenés un máximo o obtenés un mínimo. Es una gran probabilidad. Bien. O sea que si yo resuelvo esta ecuación, ¿eh? X cubo menos 4X igual a cero. Si yo resuelvo esa ecuación, me voy a dar cuenta que, ¿cuáles son los valores de X correspondientes a los puntos críticos? Los valores de X. Bien. Busquémoslo. A ver. X cubo menos 4X igual a cero. Consejo que doy siempre. Tenés X en todos los términos, sacá factor común X. A ver, quedaría así, ¿no? X por X cuadrado, ¿verdad? X cubo dividido por X da X cuadrado y menos 4X dividido por X da menos 4. ¿Se entiende, no? Si no, por favor, si hay problemas con estas operaciones básicas de factor común de resolvente, avísame que te hago un video aparte, ¿eh? Bien. A ver, esto es una multiplicación de dos factores que da cero. O sea, si una multiplicación de dos factores da cero, ¿qué hay que esperar? Que uno valga cero o el otro vale cero. Primera opción. Primera opción. Que X valga cero, ¿verdad? Porque acá daría menos 4, pero acá daría cero o multiplicado da cero. Segunda opción. Mirá. La segunda opción es que esto de cero. ¿Qué número al cuadrado da 4 para que el restado 4 de cero? Bueno, ahí tengo dos opciones, ¿verdad? El 2 y también el menos 2. Bien. Los puntos críticos los tenemos, entonces, a ver, punto crítico. Los tengo en cero, dos, menos 2. Claro, estos son los valores de X de los puntos críticos. Faltarían los valores de Y, ¿eh? Bueno, vamos a buscarlos, acá podrá haber máximos o mínimos, pero vamos a buscar la ordenada de cada punto crítico. Para buscar la ordenada, te agarrás ese valor de X y lo mandás a la función, ¿eh? Vamos a hacerlo. A ver, si nos sale, ¿lo hacemos? Voy borrando, oh, sí, voy borrando. Voy borrando y lo metemos cada valor de X de punto crítico para hallar la ordenada del punto crítico, ¿eh? Bien, a ver, fíjate, vamos a hacer F de cero. F de cero. ¿Qué voy a hacer? A toda la cica y la repaso por cero, ¿verdad? Esto se llama especializar, ¿eh? Cuando vos cambias la X por un número, se especializa. Bueno, cero, cero más cuatro da cuatro, ¿eh? O sea que el primer punto crítico es cero, cuatro. Vamos ahora a especializar por dos. F de dos. A ver qué onda. Un cuarto por dos a la cuarta menos dos por dos al cuadrado más cuatro. Bueno, dos a la cuarta. Mirá qué feo que me salió el cuatro, che. Me salió horrible. Dos a la cuarta. Bien, dos a la cuarta era dieciséis y no cambió, ¿eh? Dos a la cuarta dos por dos por dos por dos, dieciséis. Dos a la cuarta dieciséis. Dieciséis dividido cuatro o por un cuarto te da cuatro, ¿verdad? O sea, acá nos da cuatro menos. ¿Qué tenemos acá? Dos al cuadrado cuatro por dos ocho. Bien. Ocho. Más cuatro. Bien. Cuatro y cuatro ocho menos cuatro, cero. La ordenada de ese punto crítico era cero, ¿está bien? Te cuento algo. Ahora vas a especializar por menos dos, pero nada va a cambiar, porque fíjate que tenés X a la cuatro y X a la dos. La X la tenés con exponente pares que te van a matar el signo, ¿viste? Que todo número elevado a exponente par da positivo, así que especializar por dos y por menos dos en esta función da exactamente lo mismo. La función es par, ¿eh? Esa propiedad se llama par, ¿eh? Bien. Una función es par cuando la función f de X es lo mismo que f de menos X, o sea, porque f de dos te va a dar lo mismo que f de menos dos, por eso se llama par. O con lo cual, acá tenemos también la ordenada del segundo, del tercer punto crítico, que daba ni más ni menos que dos. Bien. Ahora sí, vamos a evaluar si esos puntos críticos son máximos o mínimos. ¿Cómo lo evalúas? ¿Eh? Vamos a ver ahora, ya vimos puntos críticos, vamos a ver máximos o mínimos. Máximos o mínimos. Si es que los hay. Sí, seguro que los hay. Bien. Vas a tomar la derivada segunda y vas a reemplazar la X por las X de cada punto crítico. Si te da menor que cero, en ese punto crítico y máximo. Si te da mayor que cero positivo, ¿eh? En ese punto es mínimo. Si te da igual a cero, veremos. Ahí sí que estamos en un problema. Bueno, pero también está esa posibilidad. Empecemos. A ver. Derivada segunda. Derivada segunda. Claro, ¿qué digo? Necesito la derivada primera, ¿verdad? Bien. A ver. Derivemos. Cuatro por un cuarto me da uno X a la tres. Ahí arrancó la derivada de X a la cuatro, ¿verdad? La de X a la cuatro es cuatro X a la tres. Con este cuatro se simplifica que es de X a la tres. Menos. Derivame dos X al cuadrado. Es dos por dos cuatro X, ¿verdad? Y la derivada de cuatro da cero. Bien. Esta es la primera derivada, ¿no? Bueno, vamos ahora a la segunda derivada, que es derivar la primera derivada. ¿Cuánto nos da? Nos da tres X a la dos menos cuatro. Bien. Ahora sí. Procedamos a reemplazar cada X por el valor de abscisa de X de punto crítico. Si da mayor que cero, mínimo. Si da menor que cero, máximo. A ver. Cuando especializo en cero, me va a quedar menos tres por cero al cuadrado, cero. Menos cuatro, menos cuatro. Esto es un número menor que cero, por lo cual hay máximo ahí, ¿eh? Hay máximo. O sea que este punto crítico es un máximo. Bien. Sigamos. Especialicemos ahora a la derivada segunda en dos. ¿Eh? Nos va a quedar dos al cuadrado, cuatro, por tres doce, menos cuatro, ocho. Ocho es un número mayor que cero, positivo. Con lo cual, ahí vamos a tener un mínimo. Este punto crítico es mínimo. ¿Eh? Cuando especialices en menos dos, te va a dar lo mismo, porque al cuadrado, volvemos a ver lo mismo, al cuadrado va a dar lo mismo, ¿eh? Cuando especialices en menos dos, ¿por qué da lo mismo? Porque la única X para especializar es hasta al cuadrado. Con lo cual, que le metas dos, que le metas menos dos, te va a dar cuatro igual. Bien. O sea que esto va a dar ocho, de nuevo, mayor que cero, mínimo, mínimo también, ¿eh? En este punto crítico. Bien. Ahí tenemos ya los puntos críticos. Bien. Vamos ahora a otro punto de análisis, al siguiente, el punto de inflexión, que es, ¿sabés qué es el punto de inflexión? Bueno, el, a ver, el punto de inflexión es el punto del plano donde la gráfica te cambia de concavidad. Venía de cóncava hacia arriba, pasa de cóncava hacia abajo, en fin, algún día, si va de máximo a mínimo, en algún momento tendrá que cambiar de concavidad, ¿no? ¿Y sabés dónde ocurre? Ocurre en el punto de inflexión. Vamos por el punto de inflexión. A ver, vamos por el punto de inflexión, borremos esto, a ver, vamos por el punto de inflexión. Bien. Punto de inflexión. Necesitamos la derivada segunda igualarla a cero, ¿eh? Bien. Si vos igualás a cero la derivada segunda, despejás x, comenzaste a hallar los puntos de inflexión. Hagámoslo. La primera derivada, mirá, lo hago de nuevo para que lo repases, ¿eh? La primera derivada te da x3 menos 4x, la segunda derivada, te da 3x2 menos 4, ¿verdad? Ahí está. 3x2 menos 4, perfecto. ¿Qué hacemos con la segunda derivada? La igualamos a cero, ¿eh? Bien. De aquí despejamos x, ¿no? Nos va a quedar, fíjate, el 4 sumando y después el 3 dividiendo y por último el cuadrado como raíz, con lo cual va a quedar módulo de x y te repito módulo de x igual al 4 que pasa sumando, al 3 que pasa dividiendo y el cuadrado que pasa como raíz. Con lo cual yo voy a tener dos valores de x, ¿verdad? La raíz de 4 tercios y segundo valor de x menos raíz de 4 tercios. Bien. Así que anotemos nuestros puntos de inflexión aquí. Uno está en raíz de 4 tercios y el otro en menos raíz de 4 tercios, ¿no? Bien. Lo que nos falta de esto es la ordenada de los puntos de inflexión, ¿verdad? Bien. Ya sabemos los valores de x. Si los meto en la función me van a dar las ordenadas del punto de inflexión. ¿Están de acuerdo? Bueno. ¿Lo hacemos? A ver. Ya sabemos el valor de x, pero el punto tiene un valor de x y un valor de y, ¿verdad? Está claro eso, ¿no? Bien. Ya tenemos los valores de x donde se va a producir el cambio de concavidad. Busquemos los valores de y para completar el punto. ¿Qué hago? Bueno. A cada uno de esos valores de x los voy a reemplazar en la función. A ver cuánto da. Hagámoslo. Ahí me quedé con los dos valores. Fíjate. Vamos a especializar la función en raíz de 4 tercios, ¿no? Te va a quedar un cuarto. Fíjate. Te queda un cuarto, ¿verdad? Un cuarto. Por x a la cuarta. x a la cuarta es x al cuadrado al cuadrado. El primer cuadrado te anula la raíz, o sea, te queda 4 tercios. Y el segundo cuadrado te lo eleva al cuadrado, o sea, queda 16 no menos. ¿Voy bien? Menos. 2 por. x al cuadrado. Bien. El cuadrado directamente te cancela la raíz, te queda 4 tercios. Todo esto más 4. Bueno. A ver si podemos no usar calculadora. A ver. 16 y 4 se simplifica, ¿verdad? Queda 4 y 1. ¿Está bien? O sea, que acá quedó 4 novenos para el primer término menos 8 tercios para el segundo más 4. ¿Cómo hago esa cuenta? Bueno, los denominadores tienen que ser iguales, o sea, que voy a hacer 4 novenos después. Quiero que acá diga 9, entonces multiplico por 3 numerador y denominador. 8 por 3, 24. 3 por 3, 9. Acá. Quiero que el denominador 1 sea 9. Multiplico por 9. No denominador y numerador. 4 por 9, 36. Sí, ahí estamos. Bien. Ahora sí ya podés, como los denominadores son iguales, podés sumarlos y restar los numeradores. Bien. 4, el resto 24 me da menos 20. Menos 20, ¿eh? Menos 16 novenos. Ahí está. Bien. Entonces, la ordenada del punto de inflexión 16 novenos. Cuando lo hagas con el valor negativo, fíjate que, de nuevo, vas a reemplazar en la cuarta al cuadrado, el signo menos muere frente al exponente par, así que va a dar exactamente lo mismo, va a dar de nuevo 16 novenos. Y ahí tenemos los puntos de inflexión donde la gráfica va a cambiar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Bueno. ¿Te parece que hagamos la gráfica? Creo que tenemos los valores necesarios como para hacer la gráfica. Y una vez que hacemos la gráfica, discutimos los intervalos, dónde crece, dónde no crece, qué sé yo, todas esas cosas que nos piden, que además nos gusta hacer, ¿eh? Porque la matemática es bella, realmente. Es bella la matemática. Bien. Bien. Aquí coloco el eje de las X y aquí coloco el eje de las Y. Si puedo. Pude. Bien. ¿Torciera? Bueno, no, pero lo tuneamos poniendo la flechita aquí. Ahí está. Bien. A ver. Acá X vale 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, y vale 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Me detuve en el 4 porque está al máximo. Vieron que uno ya tiene cancha con esto y lo va sacando más fácil. Bueno. Primero vamos a marcar los ceros de raíces. Los tenemos en menos 2, o sea, aquí, en menos 2, aquí, aquí tenemos una raíz, aquí tocó el eje de X, y en 2. Te recuerdo que estas raíces eran dobles, o sea que la función te va a rebotar ahí. Puntos críticos. 0, 4. 0 de X y 4 de Y. 1, 2, 3, 4. Por ahí pasa el máximo. Dijimos que teníamos un máximo. Y en 2, 0, que ya los tengo marcados, fijate, 2, 0, están los mínimos. Bien. Vamos al punto de inflexión. Lo tenemos en raíz de 4 tercios. La raíz de 4 tercios más o menos es 1,15. O sea que un cachito, ¿ves? Un cachito pasando el 1, muy cerquita del 1, va a pasar, ¿ven? La raíz de 4 tercios muy cerquita también del menos 1, ¿eh? Va a pasar la menos raíz de 4 tercios, ¿está bien? Bien. Esos son los valores raíz de 4 tercios y menos raíz de 4 tercios. Y con respecto a la ordenada, 16 novenos es más o menos 1,77. Así que acá está el 1, casi cerquita del 2, ¿eh? Ahí está. Y acá tenemos nuestros puntos de inflexión, donde se va a producir el cambio de la concavidad. Bien. A ver. Entonces, ¿cómo viene la mano? Tenemos una función que tiene este máximo, ¿verdad? ¿Ven? Bien. Y aquí en el punto de inflexión es donde produce el cambio de concavidad, ¿eh? Entonces esto, y acá te dice que rebotaba, o sea que se va para arriba, ¿eh? Acá se produce el cambio de concavidad y se va para arriba. Y ahí tengo ya mi función perfectamente definida, graficada, ¿eh? Esto llegó hasta 4. A ver. Bueno, empecemos. Dominio. Chicos, es una función polinómica. El dominio son todos los reales, ¿eh? Vamos a ver cuándo la función crece. Vamos a ver cuándo crece. A ver. Crece. Mirá. Desde menos 2 hasta el 0 creció, ¿verdad? Si yo camino de menos 2 a 0 creció. Y después volvió a crecer de 2 a infinito. Le uno de 2 a infinito. Ahí tenemos decrecimiento. Vamos a ver el decrecimiento. Decrecimiento. A ver. ¿Cuándo decrece? Mirá. Acá está decreciendo la función, ¿la ves? De menos infinito a menos 2. ¿Cuándo vuelve a decrecer? Acá vuelve a decrecer, fíjate. De 0 a 2. A ver si nos quedó claro. Cuando yo camino de menos infinito a menos 2, la función decrece. Después cuando camino de 0 a 2, la función también decrece. Bien. Creo que está todo analizado. No sé si falta algo. Me decís. Bueno. Espero que haya sido de tu utilidad. Te pido que lo hagas conmigo. Que lo vayas razonando. Mirá. Matemática no es difícil. Te vas a encontrar con ejercicios más complicados, por supuesto. Pero lo vas a poder sortear. Y ante la menor duda, buscame en Facebook MFQ Ricardo y me planteás todas tus dudas. Dejame decirte que ha sido un honor y un privilegio que me permitas entrar a tu casa a compartir este conocimiento contigo. Porque el conocimiento, el conocimiento es para compartir. Chau chicos. Chau chicos. ¡Gracias!